¡Dale! ¡Bajá! ¡Pendeja! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Ay, ¡qué fantasma! ¡Qué fantasma! ¡Dale, nada! ¡Pendeja! ¡Ahora no va a perder el tiempo! ¡Dale! ¡Báltame todo! ¡Báltame todo! El Fantasma de la Ruta es un relato bastante complejo, coral, extenso, para lo que es la métrica comercial a la que estamos acostumbrados. Dura tres horas veintiséis, ¿no? Este... y es una película que es un derivado de una miniserie de trece capítulos de veintiséis minutos, que aborda el tema de la trata de personas. Más que nada intenta ilustrar sobre todos los pormenores de la maldita cadena de valor de la prostitución que hace que, bueno, tantas vidas inocentes se trastoquen, ¿verdad? Y la película justamente es una síntesis de esa miniserie. Recurrimos a las experiencias de vida. Esta producción está pletórica de situaciones totalmente reales, ¿no? Las escenas del calabozo, las escenas del inicio, el conflicto con el vehículo, todo eso se planteó y se resolvió como lo plantea esta trama. O sea, está desbordante de réplicas, de códigos de convivencia y de alguna forma de sucesos realmente acontecidos. Partimos de ahí, o sea, es muy imbatible cuando vos recurrís a la verdad. La verdad, para mí, como siempre digo, es un sinónimo de belleza. Por ahí, ¿cómo entendemos lo bello de la vida? Aquello que es verdaderamente genuino, verdadero. Entonces, bueno, esta película está desbordante de verdad. Me dijo que había conseguido un lugar, iba a estar todo bien, vamos a tener relaciones y de repente vinieron estos hijos de puta y me violaron. ¿Tú no ves a alguno de los que están afuera? Ni se te ocurre hacerte la piel a la voz, nina, ¿eh? Las chicas jóvenes, ¿no? De hecho, desaparecen y no vuelven a verse. O sea, desaparecen realmente para siempre. Entonces, este tipo de redes, no solo esta, muchas otras, son fuertes en la medida en que estén amparadas por la oscuridad. Pero en la medida en que se les eche luz, ¿no? Hay otras que son también muy significativas, muy dañinas. Digamos, las corporaciones hacen lo propio y anulan los mecanismos de control. Entonces, bueno, en la medida en que todo se haga visible, digamos, podemos esperar un cambio, ¿no? Yo considero que es aberrante decir nosotros los artistas y los otros no lo son. No, es una estupidez porque estamos trasladando a un área tan humana como es el arte, es un prejuicio de clases, ¿verdad? Por eso soy bastante enemigo del tema de nosotros, directores. No, no, no. No. O sea, si una persona de alguna forma no ha podido demostrar algún grado de capacidad, es porque tal vez no tuvo la oportunidad. Pero que no tenga el potencial, yo dudo mucho de que las personas no tengan un potencial contrario. Yo creo que tienen un potencial devastador. Básicamente no son conscientes muchas veces de que lo tienen. Y porque hay todo un proceso de dominación a través de los medios, a través de potencias económicas y demás que hacen que la gente no sea consciente de todo lo que conlleva ser humano y lo que pueden llegar a lograr. ¡Gracias!